A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia Solo Dios puede juzgarme, solo él debo obediencia Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero Hasta que fuiste carcelero Voy a tatuarme la piel, tu inicial porque la mía Acordarme para siempre de lo que me hiciste un día De lo que él me hiciste un día Voy a tatuarme la piel, tu inicial porque la mía Para acordarme para siempre y recordarlo todavía De lo que él me hiciste un día De lo que él me hiciste un día De lo que él me hiciste un día Gracias por ver el video